Tocados más libres, por ahí largados un poquito, porque tenemos, si tocamos estrictamente de tiempo, tenemos 36 o necesitamos 40, entonces por ahí lo tocan un poco más. Yo creo que más o menos voy a necesitar 3 minutos. Bueno, cuando quieran. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video